Nos están impulsando a nosotras a continuar con la generación de mujeres que viajan a la NASA y todo eso, y ser parte de la NASA y viajar al espacio. Este viaje que tendrá como protagonista... Voy a viajar a mi hija a NASA. Su nombre es Mari Calizaya, cursa el quinto año de secundaria, es de Puno y está a punto de cumplir su más anhelado sueño. Ser parte de las 12 chicas que fueron seleccionadas es para mí un gran honor y pues estoy muy contenta. Pues seleccionada entre más de 1.400 niñas del mundo por el programa, ella es astronauta de la NASA para visitar el Spice Center de Houston. Vi en unos pósters que envió mi docente y pues decidí, no sé, investigar un poco más, a ver las noticias y pues ya logré inscribirme el último día. Es natural del sur de Puno, exactamente del distrito de Copani, en la provincia de Yunguyo. Un ambiente rural por excelencia, donde las limitaciones por las distancias y el clima nunca frenaron las ganas de Mari de salir adelante. De Mari acá, 72.56, San Martín de Puerto de Copani. La secundaria. A José Carlos Malete de Copani, dos años después, ha ido a Coar, a Puno. Se fue al Coar. Sí. Es la tercera de siete hermanos. Sin embargo, sus padres reconocen que siempre fue la más aplicada. Le gustaba historiar cuando era niña y agarraba cualquier libro y leía nomás. She is es el nombre de la fundación que respalda el programa Ella es astronauta, un formato que lucha por visibilizar igualdad de logros en mujeres del mundo. Ellos nos están impulsando a nosotras a continuar con la generación de mujeres que viajan a la NASA y todo eso, y ser parte de la NASA y viajar al espacio. Este viaje que tendrá como protagonistas a 12 niñas peruanas, se suma a la lista de afortunados que desde hace algún tiempo vienen haciendo historia en la NASA con sello peruano. ¡Aplausos! Yo sé mi sueño, creo que está cumpliendo un sueño muy grande. Quiero traer toda esta experiencia aquí a mi ciudad, a mi colegio, a mi institución, a mi distrito, para que pueda impulsar yo a más niñas como yo a cumplir sus sueños, a darles ese pequeño empujoncito. Como mi sueño es ser doctora, estudiar las ciencias de la salud o humanas, esto me va a ayudar bastante para poder hacer mi carrera. No cabe duda que los sueños se cumplen, y esta jovencita está segura que es solo el inicio de aún más grandes oportunidades. Bueno, estoy viendo posibles carreras, pero que lamentablemente no se encuentran en el país y pues resulta un poco complicado. ¿Qué carreras, por ejemplo? Claro, astronomía, astrofísica y algo así, ¿no? Claro, ¿te gusta? Sí, me encanta, no sé, el poder convivir con nuevas cosas, se podría decir, por ejemplo, las estrellas, las galaxias, es como que un nuevo mundo, ¿no? Noviembre es la fecha elegida. Mientras tanto, el compromiso de la NASA se hace visible y lleva ya preparándose a través de clases virtuales que durarán cuatro meses previos a su llegada. Las clases duran cuatro meses, de hecho, y pues en ahí aprendimos acerca de robótica, acerca de astronautas, de la vida que llevan, este, cómo es la vida en el espacio, y pues acerca de los hábitats lunares, acerca de, estamos también programando, estamos aprendiendo de robótica y muchas cosas más. Aparte de ello, en el idioma inglés, el colegio de COAR, el colegio de alto rendimiento me está apoyando en eso. Es por ello que agradezco al colegio, a los docentes que actualmente nos enseñan. En su equipaje llevará con orgullo el nombre de nuestro país, en especial la de su comunidad y su familia, y estamos seguros que seguirá cumpliendo con honores sus sueños, que hoy reflejan un gran ejemplo para más peruanos. De hecho, estoy muy orgullosa de poder ser parte de la región, poder ser Aymara, y de esa manera, no sé, explorar más un nuevo mundo, y pues llevar mi cultura, llevar todo lo que tengo y mostrar al mundo lo que soy realmente. ¡Gracias!